El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de inmensa profundidad, evangelio que nos coloca sobre roca firme. La roca firme que según el mismo San Pedro es Jesucristo, como lo dice en su primera carta. Cristo es la piedra, es la fuerza sobre la cual se edifica toda la iglesia de Jesús. Nosotros entonces estamos edificados por Jesucristo sobre aquel santuario que es la iglesia, familia de Dios, pueblo de Dios, que por doquier somos piedras vivas que vamos edificando, edificando aquella iglesia que el Señor hoy anuncia a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso Pedro y Pablo hoy son considerados como dos bases del sostenimiento de la iglesia. Porque Pedro comenzó desde Jerusalén con las comunidades nacidas allá en la frescura de la pasión y la resurrección de la Pascua de Jesús. Pero Pablo, desde Roma y desde otras latitudes, recibe aquel mensaje con la experiencia de Jesús en el camino. Él, absolutamente convencido de Jesús, Dios y hombre con nosotros, se convierte en otra columna y plantan así en las dos grandes culturas del mundo de la época el Evangelio de Jesús para que se extienda a su vez por todas las partes de la tierra. Bendita iglesia, comunidad de fe, de esperanza y de amor. Bendita iglesia, bendita iglesia, que tiene como finalidad dar a conocer a Jesucristo vivo, presente, actuando. Bendita iglesia, que en Pedro y Pablo tiene una base firme para decirnos que no son mitos ni inventos, sino que son realidades que se sellan aún con el martirio de estas dos grandes columnas de la iglesia. Para que nosotros entonces podamos ir con la alegría de que en la iglesia se vive en la verdad de Jesús y que la iglesia es a través de los siglos la comunicación de la persona y de los gestos y de las palabras de Jesús para que su amor sea posible vivirlo. Alegrémonos en esta bella fiesta. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.